Flotando el lago, lago de la vida, No hay nadie que esc Nanaise un saludo del esquino El Talón el lago, lago de la vida Quede que yo ando, me está flotando, Ando en mi trail, me está en alto, Yo no le bajo, digan que sí, Yo ando a todo con todas las pica, Tráiganme agua, bendita , Llámame a mi Jevita, Díganle que ando de subida Ando trippin', otra realidad Subí la frecuencia, ya me voy a elevar Ando trippin', la velocidad Ya a mí no me afecta, encontré mi lugar Ando trippin' Ando trippin' Ando trippin' Ando trippin' Un psicotrópico, un honguito exótico Sube la conciencia y ahora nada es sólido Busco felicidad, goodbye a mi realidad Nada importa y la verdad, yo me voy de aquí Ando trippin', otra realidad Subí la frecuencia, ya me voy a elevar Ando trippin', la velocidad Y a mí no me afecta, encontré mi lugar Ando trippin' Ando trippin' Ando trippin' Ando trippin' Ando trippin' Ando trippin', otra realidad Subí la frecuencia, ya me voy a elevar Ando trippin' Y a mí no me afecta, encontré mi lugar Ando trippin' Ando trippin' Ando trippin' Y a mí no me afecta, encontré mi lugar Y a mí no me afecta, encontré mi lugar Y a mí no me afecta, encontré mi lugar Y a mí no me afecta, encontré mi lugar Y a mí no me afecta, encontré mi lugar Y a mí no me afecta, encontré mi lugar